Saludos hermanos en Cristo, que Dios les bendiga y que la Santísima Virgen María de Guadalupe les cubra con su santo manto de estrellas. Hermanos, en esta ocasión les traemos el mensaje de la Santísima Virgen María a Javier Viesca, de fecha 1 de julio de 2024. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Traten pues mis pequeños, y yo los llevaré de la mano, paso a paso, para que entiendan y gocen la vida trinitaria en la divina voluntad. Nos cubrimos y sellamos con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Habla la Santísima Virgen María. Hijitos míos, se le llama a Satanás el príncipe de este mundo. Ciertamente, cuando fue arrojado del cielo, él con sus miríadas de ángeles cayeron en la tierra, o planetas del universo. Estos tomaron su lugar, y luego atacaron la vida que se empezó a dar sobre cada uno de ellos. Ciertamente, no todos están poblados, pero lo serán al final del mundo, cuando ya todo sea paz, cuando ya todo sea pureza y santidad, porque todo fue creado para darle gloria a nuestro Padre Dios. Hijos míos, soy su madre, la siempre Virgen María, que los quiero llevar a conocer toda esa maldad que se ha dado sobre la tierra y sobre ustedes mismos. Ciertamente, Satanás existía antes de que Adán y Eva existieran, y ellos fueron atacados por Satanás, pasando también una prueba, como la tuvieron los ángeles al principio en su creación. Todo fue creado en el amor, pero la soberbia de Luzbel es lo que hizo que todo cayera en pecado, que todo se afectara cuando todo era perfecto, porque perfecto es el amor de nuestro Dios. Su principal finalidad, al ser enviados a la tierra, es renovar lo que se perdió con el pecado original, pero el hombre ha ido cayendo también como los ángeles cayeron. La soberbia es la que va destruyendo todo lo que nuestro Padre Dios prosigue en lenguas, todo lo que nuestro Padre Dios creó para el bien, para compartir su amor, para derramar bendiciones a todo lo creado. Todo en nuestro Padre Dios es perfección, es amor, no hay nada que se le pueda superar al amor de nuestro Padre Dios, y ustedes son copartícipes de ese amor. Ciertamente, están en tiempos de cambio. La maldad que les ha venido atacando por siglos será detenida por un tiempo. Satanás y sus secuaces serán encadenados, pero la maldad interior que ustedes tienen quedará todavía en su ser, a pesar de que vendrán los nuevos tiempos, las nuevas tierras. Ciertamente serán transfigurados por mi Esposo, el Santo Espíritu de Amor, pero el hombre, el hombre, siempre buscando las imperfecciones, caerá de nuevo en pecado, y nuevamente todo se afectará, y eso dará la pauta para que se dé el juicio final, donde se eliminará la maldad para los buenos, para los que no claudiquen, para los que hayan buscado el amor y la pureza de nuestro Dios, y los que le hayan dado la espalda a toda esa grandeza espiritual que nuestro Padre Dios les puede dar, serán apartados y llevados al fuego eterno. Mis pequeños, les digo todo esto para que no le echen la culpa a nadie ni a nada. La culpa la tienen en ustedes mismos, porque la prueba será cuando entren los escogidos a esos nuevos tiempos, cuando sean transfigurados, cuando su espiritualidad crezca a niveles muy altos, cuando todo sea bello, santo, pero la maldad que traen en ustedes mismos, y que no la saben detener, porque les falta una donación total a su Creador, hará que caigan de nuevo y echen a perder nuevamente la obra de Dios en ustedes. Cuánto error hay en ustedes, cuando realmente fueron creados para el bien, para la perfección, para el amor, pero el hombre busca todo aquello que lo lleva al pecado. No saben apreciar las bondades de su Dios, no saben mantener en su interior sus perfecciones. Oran, pero se distraen tanto con cosas que no les llevan a la perfección, y así su oración es imperfecta, y no tiene ese grado grande y sublime que tiene la oración con la que pueden cambiar tantas cosas, producir milagros, vivir en una vida de cielo, ya desde la tierra. Tienen que convencerse a ustedes mismos, y por eso deben dejar a mi esposo, el santo espíritu de amor, que viva plenamente en ustedes. Esa es la primera vida que tenían sus primeros padres, Adán y Eva, vivir en la divina voluntad, vivir actuando según su voluntad y no la del hombre. Deben dejar mover, como yo, su Madre Santísima, me dejé mover por la Santísima Trinidad, y así alcancé a tener esa perfección y esa distinción que me dieron por haber preferido plenamente todo lo que viene de mi Señor y mi Dios, antes que escoger lo que yo quisiera en mi libre albedrío. Se pierden de tantas bendiciones, tanto amor, tanta perfección, cuando ustedes no dejan que la Santísima Trinidad viva plenamente en ustedes, cuando la Santísima Trinidad los lleve por esos caminos de perfección, y eso lo lograrán a través de la oración, a través de la vida de sacrificio, de penitencia, que luego no necesitarán cuando lleguen a ese grado de perfección, porque tome ya la Santísima Trinidad todo su ser, y están ya en íntima unidad con la Trinidad Divina. Prosiguen lenguas. Por eso, mis pequeños, si quieren encontrar esa perfección, se deben olvidar plenamente de ustedes mismos, porque cuando les toma la Santísima Trinidad, siguen siendo ustedes, pero ya movidos por esa voluntad divina, y gozarán plenamente su misión en la tierra, y gozarán su premio posterior en el reino de los cielos eternamente. Para ustedes, pensar así se les hace difícil, pero si ponen de su parte, si buscan esa perfección, serán tomados por la Trinidad, y vendrá un cambio tan bello, que ustedes mismos dirán, ¿por qué no lo hice antes? Un fuego abrazador y purificador entrará en ustedes, y eliminará todo aquello que no sirva para su purificación, para su perfección, para tener una vida santa. Se les ha dicho que para entrar al reino de los cielos, deben ser purificados antes, porque en el reino de los cielos viven solo almas santas, almas purificadas, almas que viven ya en la voluntad divina. Pídanme a mí, su madre y maestra, que los guíe, para que alcancen la plenitud a la que están llamados también en ustedes. La dificultad de alcanzar esa perfección en ustedes mismos está en la imperfección en sus actos. Es ver más al mundo, a las cosas que Satanás les ofrece, y los distrae, o les hace creer que son más importantes que el vivir en la divina voluntad. Traten, pues, mis pequeños, y yo los llevaré de la mano, paso a paso, para que entiendan y gocen la vida trinitaria en la divina voluntad. Gracias, mis pequeños. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Hermanos, les pedimos que nos regalen, por favor, la manita del pulgar arriba, para que este mensaje pueda llegar a más personas. Y recuerden suscribirse a este nuestro canal, Dios es todo, y activar la campanita de notificaciones en la opción que dice todas. Comparte y déjanos tu comentario. Están todos invitados a continuar escuchando los mensajes proféticos que les hemos colocado al final de la pantalla. Que San Miguel Arcángel les defienda.